Bolivia pretende implementar la producción y comercialización de biodiesel para octubre de esta gestión. Recordemos que en el país existe ya una ley de comercialización de etanol y para hidrocarburos verdes. Importante mencionar que el ministro de hidrocarburos Luis Alberto Sánchez en días pasados daba a conocer que el 10 será mezclado con aceite y responderá a los parámetros internacionales establecidos por el sistema Euro 4. El biodiesel es una realidad que está ahí, es tan tangible como lo es el etanol. O sea, es cuestión de una decisión política, ver el tema de los recursos económicos, llegar a los acuerdos con los empresarios que obviamente son los que van a poner y cumpliendo con su rol, su grano de arena en esto. De acuerdo a datos oficiales de empresarios y de expertos, la incorporación del biodiesel a la matriz energética del país permitió un ahorro de hasta un 40% en la compra del diésel del exterior. Pues recordemos que en el 2017 se destinaron 1.528,7 millones de bolivianos para mantener congelado el precio de este carbural. Habría que estudiarlo, la decisión ya está, por lo menos la iniciativa. De acuerdo al sector de empresarios de Bolivia, el país cuenta con un potencial y capacidad para producir biodiesel, pero se tiene que analizar la capacidad de producción de grano para cubrir las expectativas de la molienda de las plantas. Para ello se debería apostar al uso de material transgénico para aumentar la producción en campo y darse una mayor inversión a la expansión de la superficie agrícola cultivada. Bueno, yo creo que ese es un gran proyecto, tenemos las condiciones, tenemos todo para hacerlo, ¿no? Obviamente hay pasos todavía que hay que salvar, tenemos el tema del uso de la biotecnología, que tiene que obviamente, es decisivo en este caso y que obviamente tiene que avanzar. Creo que ya hay una decisión de ciertos actores sociales que obviamente se han dado cuenta de que esto es una necesidad imperiosa para ser más competitivo y ser más productivo las áreas que se están explotando actualmente. De acuerdo a datos extraoficiales obtenidos, la industria boliviana produce alrededor de 560.000 toneladas de aceite crudo, es la materia prima para producción de biodiesel, y de ese volumen se refinan 130.000 toneladas, que es el consumo del mercado nacional y el resto, 430.000 toneladas son destinadas para la exportación. De acuerdo a cálculos de cotización, se establece que se requiere una inversión de aproximadamente 18 millones de dólares para montar una entidad de procesamiento con una capacidad de 150.000 toneladas de aceite crudo para convertirlos en biodiesel, inversión que tendrá que ser analizada y que correría por parte del sector empresarial de Bolivia y el Estado.